El tramo Hoy 19 de marzo la Iglesia celebra la fiesta de San José, Esposo de la Virgen María. Esta es una gran fiesta para la Iglesia Universal, pues celebramos al hombre justo, que recibió el inmenso encargo de cuidar a Jesús y María. Hoy, ese hombre de fe, patrono de la buena muerte, de los obreros, de los moribundos, de varias congregaciones y comunidades religiosas, asociaciones e incluso de países, nos alienta a santificarnos en la vida cotidiana de la familia y del trabajo. La historia de San José es muy sencilla, como se ve por el Evangelio. Es un personaje silencioso. Ningún evangelista presenta una sola palabra suya. José es la cabeza de la Sagrada Familia, pero no necesita imponerse y mandar para ser respetado y obedecido. La autoridad de José proviene de su ser justo, de su sabiduría, de su virtud, de su conciencia de las necesidades reales de la familia en la cual piensa y en la cual provee, trabajando con sus propias manos en calidad de obrero. Nació en Belén y por alguna razón se fue a trabajar al norte, a Galilea, al pequeño pueblo de Nazaret. Allí conoció a María y se desposó con ella. No fueron fáciles los momentos en los que tuvo que abrirse a la comprensión de la fe y acogerla como esposa, estando ella embarazada. Pero José confió en Dios y en la virtud de María. ¿Cuál sería su emoción al escuchar los coros celestiales cantando el día del nacimiento del Señor? ¿Cuál sería su asombro al ver a los sencillos pastores y a los magos de Oriente ofreciendo sus dones a su pequeño hijo? Como María, José guardaba también las cosas en su corazón. Y como ella, José también recibió una espada en su corazón. El dolor tuvo que ser sobrellevado por este hombre de corazón grande al tener que huir a Egipto porque Herodes amenazaba a matar a Jesús. ¿Cuánto habrá trabajado en medio de un pueblo extranjero para poder mantener y atender al niño y a María? Más adelante regresará a Nazaret y se santificará con su trabajo de carpintero y con la constante presencia de su santa esposa y de Jesús. Del relato de las Escrituras se desprende que cuando llegaron los momentos de la vida pública de Jesús, su padre José ya había fallecido. Él es la imagen de la sabiduría. Rectitud, honestidad, fidelidad a la palabra de Dios, laboriosidad y obediencia son las características más destacadas de José, carpintero de Nazaret y hombre justo. Este modesto trabajador fue escogido por Dios para ser padre legal de Jesús y su cariñoso custodio. Fue también su maestro de vida en su infancia y juventud. Una enorme riqueza de virtudes debía poseer este carpintero para ser esposo de María y cuidar de esta flor tan sencilla y recia todos los días. No hay necesidad de hacer de José ningún elogio particular. La mayor alabanza está en la gran misión que le encomendó el padre. Hoy, desde el cielo, San José sigue custodiando a la familia de la Iglesia, de cada uno de nosotros. Acojámonos a su intercesión, que Él nos llevará en sus brazos como llevó a Jesús.